Jax Home Center En la compra de un martillo rotativo inalámbrico, llévate gratis un rotomartillo y un inflador inalámbrico por solo 6.253 pesos, válido hasta agotar existencias. Nos encontramos ubicados sobre la carretera de libramiento Niños Héroes y calle Suazua, kilómetro 36 en el municipio de Allende, Nuevo León. Es tu oportunidad y en Jax Home Center lo encontrarás.